Argentina fue un país que cuando vivió su dictadura eran muy pocos los activistas de derechos humanos y en esos tiempos, en esos años de plomo, fue muy importante la solidaridad internacional. Por eso nosotros creemos que tenemos una deuda con todos aquellos que en distintos lugares del mundo como en Cuba, como China, como en Uzbekistán, como en Bielorrusia, como en Vietnam, en Guinea Ecuatorial y algunos lugares más, viven en condiciones de esclavitud política, es decir, no pueden gozar de las libertades civiles y políticas que son derechos humanos universales.